El líder nacional Jesús Zambrano declaró que no todos los del PRD están de acuerdo en hacer una alianza. El PRD es muy diverso y creo que es lo que nos da la pluralidad que ha construido este partido. Lo más importante es la capacidad que tenga el PRD de generar los consensos necesarios y eso se está construyendo. Por eso es importante escuchar a la militancia, escuchar a los simpatizantes y creo que el venir a los estados también nos permite tener la sensibilidad y permear cómo está el ambiente político y en esa tarea estamos. Creo que en este momento es un poco difícil tomar una definición puesto que los tiempos todavía no llegan, sin embargo ya estamos como anticipando las discusiones y construyendo las agendas necesarias. Yo creo que el resultado del pasado 6 de junio no fue nada favorable para el PRD. Vemos que pese a la alianza se perderon 16 estados. ¿Cuál es su opinión? Sí, justo es un asunto que el PRD se encuentra construyendo, que se encuentra reflexionando. Lo que se ha priorizado y previo al Congreso Nacional es escuchar a la militancia, que sea desde la base donde se defina dónde se iría o dónde no se iría en procesos de coalición. Por eso estamos en territorio, construyendo con la militancia. ¿Qué significó para el PRD perder 16 estados su registro? Es que no necesariamente fueron 16 estados que se perdió el registro. El PRD ha venido asumiendo la campaña de aniquilamiento que ha hecho el propio Andrés Manuel desde el Poder Ejecutivo. Uno de los casos, te voy a poner simple, en San Luis Potosí, donde la fuerza del PRD era muy importante, para generar una mayoría legislativa en el proceso pasado decidieron llevarse al diputado Ricardo Gallardo y hoy es gobernador por el Verde. O sea, este aniquilamiento del PRD es un aniquilamiento desde el Ejecutivo. Es decir, decide acordar con los militantes, llevárselos, para llevarlos por la otra vía, por lo que habían criticado los partidos satélites y darles juego político mediante estos institutos y generar los consensos que él quiera para tener el control de todos los partidos políticos. Y ha sido muy complicado poder transitar por el PRD, pero realmente el PRD está tratando de salir adelante. Antes se nos mataban a los militantes cuando surge el PRD, pero hoy no se mata, hoy se los lleva. Hoy hay una compra de dirigentes y bueno, pues también hay una realidad, que hay dirigentes que aceptan irse. El caso también de este exdiputado y que hoy le dan la candidatura en Puebla, Mauricio Toledo, lo que es producto más cuestionado de la corrupción y que le dan juego, ¿no? O sea, fue el asunto político mediático lo que obligó a que no tomara protesta, pero pues en este país, en donde requiere la mayoría, no importa con quién tengan que aliarse, entonces la situación política no ha cambiado. Y en esa situación, pues han venido cooptando a varios y a varias compañeras del partido y entre ellos, pues lo más fuerte se dio la legislatura pasada, donde 12 diputados, en donde generaba un bloque importante para el PRD en un tema de representación y de votos, para no generar una mayoría consolidada, pues deciden acordar vía Morena, ¿no? Vía PT. ¿Reto para el próximo 5 de junio del 2022? Tomar las mejores decisiones, ir con muchos candidatos ciudadanos que estén comprometidos con esta agenda progresista, que estén dispuestos a abandonar las demandas de la agenda y lo más importante, pues generar los equilibrios que se requieren en los estados. De nada sí debe llegar al poder y volver parte del sistema y no generar una oposición. Creo que ese es el reto más importante del partido. Es un momento muy complicado para el PRD, puesto que competimos con los mismos que en algún momento estuvieron acá, se formaron acá, llegaron a espacios de representación y creo que eso se genera todavía mucho más fuerte. Es más, le perdonan todo al Verde, le perdonan todo al PRI, le perdonan todo, pero jamás al PRD. Sí es un asunto ya muy personal, desde tomas de decisiones del Estado hacia el asunto del partido, pero pues quienes estamos acá, estamos sobreviviendo, queriendo tomar las mejores decisiones y yo estoy de acuerdo en esta necesidad de que sea la militancia que defina y que respetemos también donde se diga no vayamos en alianzas. O sea, yo creo que no todas son las alianzas, pero hay que ir explorando, ya lo dijo el presidente de acá, son procesos, si bien es cierto hay una decisión nacional de ir por un presupuesto de manera conjunta, pero bueno, pues todavía no está cerrado el asunto si sí o no se construyen las alianzas. Hay candidatos, candidatas que pueden dar la batalla en este proceso electoral y en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Para Cancún Channel, Sergio Masté.